Hola, mirad lo que os traigo hoy, una deliciosa albóndiga en salsa de almendras. Albóndigas las podéis hacer con la carne que más os guste, pollo de ternera, cerdo, conejo, echarle un poco de jamón, incluso tocino. Yo esta vez he cogido cerdo y ternera. Lo que sí os digo es que pasáis preparando un buen pan porque el mojeteo de esta salsa de almendras es impresionante. ¡Nos ponemos manos a la obra! Para hacer la albóndiga vamos a necesitar 1 kg de carne picada, 200 gramos de pan del día anterior, 3 huevos, 250 ml de leche, 100 ml de vino blanco, 3 dientes de ajo y perejil, sal y pimienta. Remojamos el pan en la leche y dejamos que se empape bien. Ahora cogemos el ajo, el vino blanco y el perejil y lo trituramos. Salpimentamos la carne y le añadimos el majado de ajo, perejil y vino dejando que se mezcle bien. Incorporamos el pan remojado y los huevos y hacemos una masa compacta con ellos. Si vemos que queda demasiado clara le añadimos pan rollado hasta que quede una masa manejable. Dejamos reposar una hora en el frigorífico para que tomen el adiño. Para freír la albóndiga yo me unto las manos en vinagre y voy preparando las bolitas que luego iremos friendo en aceite de oliva virgen extra. Las sacamos y las dejamos escurrir. ¡Ey ratón, esas manos quietas! Ahora preparamos la salsa. Vamos a necesitar nuestra albóndiga, 80 gramos de almendra molida, una cebolla, un diente de ajo, 180 ml de vino blanco, sal, romero, tomillo en rama y laurel. Sofreímos la cebolla cortadita con un poquito de sal y añadimos el ajo. Nuestras albóndigas alineamos con el laurel, tomillo, romero y echamos la almendra molida. Añadimos el vino blanco y cubrimos con agua y dejamos que hacer una media hora. ¡Y listo! Bueno, esto es todo. Aquí ha sido bien fácil. Pues ya sabéis, poneros manos a la obra. Yo desde luego con el olor que he hecho es imposible que me pueda resistir. ¡Mmm! 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 ¡Y listo! ¡Un poco de sal! ¡Y listo! ¡No dejéis, no dejéis la salsita, por favor! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Que me gusta mi un buen mojeteo! ¡Que lo aproveche! ¡Y la aproveche! Gracias por ver el video.